Y este 2 de febrero se realiza El primer encuentro de progreso en la administración municipal Puerto Berrío Vibra Una estrategia de participación ciudadana Dirigido a líderes comunales, gabinete municipal Honorables concejales, instituciones, aliadas y medios de comunicación Este se realizará en la institución educativa Antonio Nariño En donde también se realizará el lanzamiento de un programa de seguridad alimentaria y agricultura En este se dará a conocer la estrategia de participación ciudadana Durante el cuatrenio de la administración municipal Puerto Berrío Vibra Con el progreso, Gustavo Medina, alcalde del municipio porteño, realiza la invitación Este próximo domingo están invitados todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal Urbanos y Rurales Y en general la comunidad Para conocer cómo va a ser la estrategia de participación ciudadana Durante estos cuatro años Vamos a hacer dos o tres estrategias bien interesantes Vamos a aprovechar para contarles cómo va a ser la divulgación y el trabajo de participación En dos instrumentos de planeación que son fundamentales para el futuro de Puerto Berrío Como es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y como es el Plan de Desarrollo Municipal Estos instrumentos deben de contar con mucha participación comunitaria También vamos a tener la oportunidad de hacer el lanzamiento de un programa Que busca mejorar la seguridad alimentaria y la agricultura en el municipio de Puerto Berrío Vamos a contar con la presencia de funcionarios del nivel departamental Que van a adelantar un piloto en el municipio de Puerto Berrío Para todo el departamento de Antioquia Nos van a explicar de qué se trata el programa Y cómo se va a desarrollar el piloto en el municipio Vamos a hablarles de presupuestos participativos Vamos a hablarles de comunicación permanente Y muy importante, vamos a hacer la primera sensibilización Sobre las elecciones que tendremos en abril De los nuevos presidentes de Juntas de Acción Comunal Queremos que la comunidad participe Que tenga todo el entusiasmo y el control De elegir buenos presidentes de Juntas de Acción Comunal Los presidentes de Juntas de Acción Comunal Jugarán un papel fundamental en este periodo Va a haber comunicación permanente con ellos Van a poder llevar los beneficios a cada una de esas comunidades Entonces es necesario que elijan buenos presidentes De Juntas de Acción Comunal Que se sientan bien representados por ellos Entonces vamos a contarles cómo va a ser el proceso Pero vamos a insistir mucho en que sea muy representativo Que la gente salga y participe, que elija bien No podemos seguir teniendo presidentes con 20 o 30 votos Cuando en el barrio hay 400 o 500 personas Necesitamos que realmente sea elegido por las mayorías Para que también lo acompañen en ese proceso de gestión Pero sobre todo la comunidad tenga buenos representantes Eso será un punto también a tratar el próximo domingo Y en general estableceremos los criterios Para los siguientes encuentros de cuidado Perdón, de progreso Que se realizarán en cada uno de los barrios Del municipio de Puerto de Río y en las veredas El municipio de Puerto de Río y en las veredas